Gracias. 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 Y pues. Es de ductos a este Lá Los agarros y los grandes, este órganos y, los hígado y el vaso principalmente. Bien, estamos hablando entonces del leucocitos significa células blancas. ¿Verdad? Y este y también por su forma de núcleo se 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 clase ve en polimorfos nucleados y mononucleados ya lo vimos en eses circunstancias y que también los que son polimórmonos nucleares se subdividen según la tensión de acidópicos, vasógenos y neutrófilos según la tensión de sus gránulos. Eso ya lo vimos en las circunstancias. Y aprovechando que vamos a hacer mención aquí de los linfocitos, o sea, de los de origen linfoide, vamos a hablar un poquito para terminar este tema, de los llamados linfocitos de mediano tamaño, linfocitos de mediano tamaño y su función. Por eso el tema de este día es linfocitos, células, la fisiología de las células inmunocompetentes. ¿Cuáles son las células inmunocompetentes? Tenemos que hacer mención de esas células que se llaman linfocitos de mediano tamaño. Recuerden ustedes estas circunstancias, hemos estado hablando de esas circunstancias. Entonces vamos a hablar de los linfocitos. Si esquematizamos un linfocito, que se puede decir que es la fábrica de anticuerpos. Para entender esas circunstancias, hemos dicho en ese tema específicamente de inmunidad, o sea, no lo vamos a ver, sino más colateralmente, la fábrica de los llamados anticuerpos, es los linfocitos de mediano tamaño, linfocitos de mediano tamaño. Recuerden ustedes que eso ya también lo vimos un poco, en ese poco. el retículo endocrático, el retículo endocrático es la fábrica de proteínas. Y una de ellas son las proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas son llamados anticuerpos. Anticuerpos, 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 anticuerpos. Estas células inmunocompetentes por estimulación de los elementos extraños que empiezan a fabricar esos trozos de anticuerpos, de estructura proteica que se llaman anticuerpos. Esto nos hace meternos al estudio de inmunidad en forma mucho, muy rápida, para que sigamos adelante en lo que ustedes quieren, que es la fisiología de la endocrinología. La fábrica de anticuerpos es esta. ¿Cuál es el mecanismo de despertar de estas células, verdad, que producen los anticuerpos? Estas son células receptoras que tienen la capacidad de reconocer lo propio y desconocer lo extraño. Ese es el mecanismo de inmunidad. Es un mecanismo de defensa. En términos muy generales, ¿cuál es el mecanismo de defensa? Pues simplemente el mecanismo de defensa es no dejar que sustancias extrañas, que elementos extraños invadan las partes del organismo y producen hasta la muerte en estas circunstancias. ¿Verdad? Es lo que raceta les hablamos de inmunidad celular, inmunidad humoral. Inmunidad celular y inmunidad. La inmunidad humoral es aquella que se efectúa por medio de esas estructuras que fabrican los negocitos de mediano tamaño, ¿verdad? que se llaman anticuerpos. Anticuerpos, 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 anticuerpos en esas circunstancias. Y que la inmunidad celular es aquella que se da por colaboración de otros tipos de limpocitos que se llaman timocitos. Timocitos. Que capacitan, capacitan a las células parocíticas, de las células polimorfolubiales, para que reconozcan ya no elementos tan pequeños, sino también engullan, abociten las sustancias extrañas. Ya lo hemos visto en esa forma, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son los actores de la inmunidad? ¿Por qué estamos hablando, verdad? Porque estamos hablando de limpocitos de mediano tamaño. La incidencia del estímulo de esa sustancia es reconocida como extraña, ¿verdad? Estos limpocitos en unos cinco días se van dividiendo, 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 hasta que son maduros y están fabricando los anticuerpos. Anticuerpos, anticuerpos en las circunstancias. Y esto vamos a aprovecharlo allí para que tenemos una noción de qué es una inmunización, qué es una vacuna, para decir en las circunstancias, ¿no? En esa forma. Por lo pongo, los actores de la inmunidad, es, este, el antígeno y el anticuerpo. Que es un antígeno, va entrando un calor en esta circunstancia. Antígeno, ¿verdad? Antígeno, ¿verdad? Antígeno y anticuerpo. Antígeno y anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? Ya lo hemos repasado muchas veces. Antígeno es toda sustancia que es reconocida como extraña. Desde luego, esa sustancia que es reconocida como extraña, debe tener una, ser compleja en su estructura molecular. Debe ser compleja. Porque no se puede extrañar moléculas tan simples como el H2O. O una molécula simple, no se puede decir como extraña, ¿verdad? Toda una serie de conocimientos se refieren a la inmunidad, se refieren a la inmunidad, ¿verdad? En esa circunstancia. El antígeno es toda sustancia que es reconocida como extraña. Esa sustancia debe ser de, este, compleja. Si no, no es posible que se pueda reconocer como extraña. Hemos dicho muchas veces en el sentido que, este, a nivel molecular se puede, a nivel molecular o a nivel social se puede comparar, ¿verdad? En esta circunstancia, en esta forma. Si todos ustedes están en un, en un, este, en un salón y entra, por ejemplo, un pirigüeño, ¿verdad? Y está viviendo un hijo, pues entonces lo reconocen como extraño, ¿verdad? Tal vez hasta lo saquen en esta circunstancia, ¿no? En esa forma, ¿no? Algunas, algunas sustancias, este, con el tiempo degradan y entonces son, este, reconocidas como extrañas en ese sentido. La fábrica de anticuerpos, anticuerpos, la fábrica de anticuerpos, la fábrica de anticuerpos, son esos llamados linfocitos de mediano tamaño que hacen lo que se llama la inmunidad humoral. ¿Por qué se llama pulmonar humoral? Porque antes se consideraba un humor, de los humores del cuerpo, ¿verdad? El plasma sanguíneo, la sangre, en esas circunstancias. Como estos, esas estructuras que se llaman anicuerpos son de naturaleza proteica y las fabrican en las redes de retículo endoplasmico, igual como hemos visto nosotros cómo se fabrican las redes de, los labones de aminoácidos, es exactamente en esta forma. Anticuerpos, 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 anticuerpos. Y el mecanismo de inmunidad es que el anticuerpo reconoce al antígeno. El anticuerpo reconoce al antígeno. El anticuerpo reconoce al antígeno. Como la estructura anatómica molecular fue copiada con una réplica del antígeno, entonces, antígeno y anticuerpos se reconoce, ¿verdad? Esa secuencia de estructuras moleculares es reconocida como el anticuerpo. Y no solamente eso, sino el principio de la vacunación es que el anticuerpo reconoce al antígeno. Vamos ahora a ponerlo directamente en relación a esto que estamos aconduciendo, que es la pandemia del coronavirus 19. En esas circunstancias, vamos a ponerlo a señalar. El virus, el coronavirus, está formado por desoxirribosa o derribosa cualquiera de las dos. Esa estructura, la estructura poli-molecular, ¿verdad? Incide sobre esta célula inmune competente y fabrica los anticuerpos. Y el antígeno y el anticuerpo se reconocen y se unen por procesos bioquímicos en esas circunstancias. Y entonces podemos poner que si este es el antígeno, y este es el anticuerpo que fabricó esta célula, que es así, ¿verdad? Se reconocen como la llave a la cerradura en esas circunstancias. Este es el anticuerpo. Este es el anticuerpo, el anticuerpo, el anticuerpo, el anticuerpo, ¿verdad? En esas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la inyección o en la contaminación de ese virus? El virus está formado, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Está formado, no llega a ser una realmente célula, ¿verdad? Es un prototipo probablemente de células posteriores. Pero es el ácido de desoxirribosa y podemos esquematarlo así. Este es el ácido de desoxirribosa, es el cálcide, proteína que lo protege. Y este es un flagelo que lo hace que se mueva en esas circunstancias. Este es el virus. Así se puede establecer. Hay clasificaciones de virus y todas las circunstancias de esa forma. El virus, el coronavirus, los que han tenido ya coronavirus, han sido infectados, ¿verdad? Están protegidos porque su organismo fabricó los anticuerpos específicos. Anticuerpos. Como esto puede ser peligroso, ¿verdad? En ese sentido, puede llegar hasta estados inflamatorios de la astraquea, de los rompios y muerte en estas circunstancias, como esta pandemia, ¿verdad? Por eso se ha fabricado la vacuna. La vacuna hecha se hace solamente en los laboratorios de los países más adelantados, con los que tienen adelanto en esa ciencia de la bioquímica, en esas circunstancias, ¿verdad? Actualmente, pues, Estados Unidos, ¿verdad? China, hasta, fíjense, un país latinoamericano también ya tiene anticoronavirus, que es Cuba en esa circunstancia, la India, China y todas esas cosas ya tienen ese anticuerpo en esas circunstancias. Ese anticuerpo. Hay muchas formas de producir inmunidad. Una es la activa y otra es la pasiva. Una es la activa y la otra es la pasiva. La inmunidad pasiva consiste en que le inyectemos los anticuerpos directamente. Los anticuerpos fabricados en un animal de experimentación y les inyectamos directamente. Esa es la pasiva. Y la activa es que inyectemos a esos antígenos deformados que ya no pueden producir una enfermedad y entonces las células inmunocondres fabrican el anticuerpo y esta es la activa. Se ponen a trabajar a estas células en estas circunstancias. Esto es la actividad de los, de los, de la inmunidad en este circunstancias. Recuerden ustedes que se hacen complejos antígenos y anticuerpos. ¿Qué son los complejos antígenos y anticuerpos? Pues en ese caso de las vacunaciones es que los anticuerpos son inyectados. Esa es una vacuna, ¿verdad? Son inyectados, ¿verdad? Y por eso es que ya una vez circulando en nuestro organismo, en esa forma, pues entonces cuando llega el virus, pues ya estamos protegidos porque ya tenemos los anticuerpos y van a unirse con el virus y ya no va a ser patológico en estas circunstancias. Es el método de la inmunización. Es el método de la inmunización que hemos estado hablando. Pero ya para hacer referencias y entrar ya a otro tema que es muy importante, porque vamos a decir lo que quisieron ustedes es el siguiente. Gracias. 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 Con asmosito, es el mamacinito, pues que es lo que estamos hablando, esas células blancas que se han molonucleadas y que se llaman limpocitos de mediano tamaño en esas circunstancias. Bien, los este, los estiositos principalmente se encuentran formando y se forman a través del tejido linfoide. Por eso el tejido linfoide es un tejido que filtra sustancias extrañas a la sangre, ¿verdad? Se llama encandro sanguíneo, se llama vaso o se llama hígado en estas circunstancias, de esa forma. Este es parte del tejido linfoide, ¿verdad? El tejido linfoide. Vamos a poner esto para que aquí tenemos un propio de un ganglio linfático. A él llegan las arterias y salen las venas, pero también llegan los ductos linfáticos. Estas son placas que les vienen en lóbulos a este ganglio linfático. Aquí tenemos el tejido linfático. Este tejido linfático se produce, elimina por este procedimiento de inmunidad, elimina todas las sustancias extrañas. Si vienen aquí bacterias, ¿verdad? Aquí, en esos complejos, antígenos, anticuerpos, si ven en estos vídeos, también se vea esta circunstancia, en esta forma, ¿no? Pero existe un proceso, ustedes pueden grabárselo para ya después tener esos conceptos que se llaman vertélicis. Las células que están en la sangre, principalmente las polimorconucleados, pasan de los vasos sanguíneos, aquí tenemos un proceso de vasos sanguíneos, y estos pasan a los tejidos. Y aquí se vuelven linfocitos, aquí, en esta forma, linfocitos, en esta forma. Esta se llama diapédesis. La diapédesis, este, también es un mecanismo en la cual los limocitos, agocitos, esos polimorconiares, ¿verdad? Que son capacitados con los timocitos, con los timocitos, y, este, engluyense. Agocitos quiere decir que muerden. Bueno, engluyen, si es muy pequeña esa bacteria, ese virus, o, si no, este, parte de ese gran cuerpo, lo engluyen también, y ellos mueren, en estas circunstancias, y poco a poco se va formando el pus, en ese odo de circunstancias. Se va formando el pus, el pus, el pus, el pus, en esas circunstancias. Pero todavía esto es más complicado, todavía, ¿no? Que ya no lo vamos a repasar, porque estamos, este, acercamos nosotros a, el concepto de, de, fisiología, y esto, este, de los, de las hormonas, en estas circunstancias, de las hormonas, en esa forma. Esto es para hablar un poquito de las funciones de los neococitos, neococitos. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Los neococitos, cuyo, se clasifican por su origen, ¿verdad? Linfocitos, de origen, de infógen. Los, este, polimorfos nucleares, ¿verdad? Que son granulocitos, ¿verdad? Que derivan de la médula ósea roja. Se llaman mielocitos, mielocitos, en estas circunstancias. Esto es muy importante porque existen señales que nos hacen, cuando hay una sustancia extraña, una bacteria extraña, ¿verdad? Que se llama septicemia, entonces se empiezan a, a formar más y más, es un estímulo para formarse más y más y más en esas circunstancias, ¿verdad? Y entonces aumenta la, este, la linfocitosis en esas circunstancias, en esa forma, ¿verdad? En, en esas circunstancias. Esto es en cuanto a las células sanguíneas blancas, en estas circunstancias. Vimos también nosotros las funciones de, específicas de los eritrocitos, que sirven de transporte a los gases de bióxido de carbono y oxígeno, ¿verdad? Y a través de un oxirreducción del fierro, fierro ferroso a fierro férrico, que se encuentra en la parte central de las, de ese pigmento, que se llama el M, 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 M de la hemoglobina. M de la hemoglobina. Eso ya lo vimos, por eso estamos repasando. Esa es la función principal de los eritrocitos. Ahora bien, haciendo referencia en estas circunstancias, las células, este, eritrocíticas viejas son reconocidas por su forma, por su estructura molecular específica. En el tejido linfóide del hígado, en el tejido linfóide del hígado. Y son degradadas. La hemoglobina es degradada hasta mililumina, ¿verdad? Hemos visto en estas circunstancias. Hasta mililumina en estas circunstancias. En esa forma, ¿verdad? Bien. Una vez dicho estas circunstancias, ¿verdad? Se llaman, esas células, ¿verdad? Que comen, agocitan las sustancias que están en los tejidos. Y todo eso se llama células de Kuffer. O células asesinas. Células asesinas. Vamos a comparar unas circunstancias así en esta forma, ¿no? Hay infiltración de gente extraña en una comunidad, ¿verdad? Y hay los, este, los detectives. En este caso no aprenden y lo van a, este, a meter a la calle, sino ahí mismo los matan en estas circunstancias. Les voy a platicar una anécdota de aquella época de Don Porfis. Don Porfirio también es un personaje muy grande. Este, ¿cómo se llama? De nuestro estado Oaxaca. El Gerard Porfirio Díaz, Gerard Porfirio, que combatió, combatió, este, en la batalla de Puebla, en la batalla de Puebla en estas circunstancias. El Gerard Porfirio Díaz. Fue un dictador específicamente. Pero antes la, este, la justicia se hacía a través de la, de la hazaña, del crimen en estas circunstancias. Les voy a platicar lo que me platicó un viejito de aquel entonces. No era muy joven en estas circunstancias. Dice que él andaba formando parte de los rurales. Lo que alguna persona ha leído sobre los rurales. Los rurales era la policía de las, de las, este, rancherías. Y no tenía ninguna, ninguna confianza, orientación judicial ni nada. Eran simplemente, este, asesinos que mandaba el gobierno, ¿verdad? Les voy a platicar lo que me platicó ese, ese, ese viejo en aquel entonces. Este, se conoció que en el camino habían, esos bandidos habían robado, ¿verdad? A esa carreta, la habían robado completamente. Y entonces, mandó, los jefes mandaron una carga de rurales, ¿verdad? Y se cumplió lo que decía Porfirio, mátalos en caliente. Dice, nada de juicio, nada, nada, nada. ¿Sabes qué hicieron? ¿Saben qué hicieron los rurales en ese total? Llegaron a esa alcaldía y en las chozas mataron a todos, a todos. Mujeres, niños, ancianos, jóvenes, a todos mataron. Esa era su, ¿cómo se llama? Este, su idea de justicia. Desde luego, no todos eran ladrones en esa alcaldía, pero entendí que ahí estaban y ahí fueron a matar en los cinturones. Otra forma bárbara que ustedes, yo quiero que ustedes recuerden, fue Hitler, Hitler, fue el dictador universal, más santiñado de todo eso, que trató de hacer, de acabar con la estirpe de los judíos, matándolos en los hornos, en los aislamientos de esas excusas. Y a otro también que se le critica mucho de ser un criminal, ¿verdad? Es a mi general, Stalin. Pero yo fui stalinista. ¿Por qué soy stalinista? Porque el cambio del capitalismo al socialismo y luego al comunismo no se va a hacer nada más por tribunas de los diputados o reformadores, no. Va a ser una lucha a muerte, de tal manera que se establece la llamada dictadura del proletariado. ¿Qué es la dictadura del proletariado? Esto es colateral, ¿eh? Es una idea, una ideología que se cambia. Hay cambios drásticos, pero son dramáticos. Así como las guerras. Las guerras son de ese tipo. Y que si un país adopta el socialismo, el comunismo, pues entonces va a establecer la dictadura del proletariado. Y eso es lo que está hablando de Stalin. No nos alarmemos mucho porque la religión católica, la religión católica también impuso esa dictadura a los judíos, que eran apóstatas, que eran relegados y todos al quemadero sanguinario en esa circunstancia. Y así eran esas circunstancias. Pero yo, como soy de comunista, pues sí consigo la idea de la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. Y también consigo la idea de León Trotsky, los trotskistas, que hace que solamente pasemos de socialismo al comunismo, cuando todas las naciones del mundo lleguen a ser socialistas. Solamente así. Entonces hay que exportar esa ideología. Aquí los pinches gringos nos criticaban que los cubanos no estaban exportando su ideología comunista, socialista. Y por eso, inclusive, he tratado de entrar a Cuba en esas circunstancias. Pero se los llevó la freca, ¿verdad? En esa, en esa. Bueno, una vez dicho esto, ya vamos a dejarnos esto de las, el repaso de las, los blancos en las circunstancias. Y ya veremos un poquito más definitivamente si es que llegamos en el repaso a la inmunidad. Pero ahora vamos a hablar específicamente de lo que hicieron en el otro grupo. Seguramente ustedes me están diciendo, oígame, nosotros, no, no nos ha tomado la idea. Pero desgraciadamente yo tengo que homologar a mis dos grupos, ¿verdad? Homologar a mis dos grupos. ¿Por qué? Porque doy una secuencia, lo que estoy dando ahorita, ya se lo haría a otro grupo, así socialmente, para tener esta secuencia. El material voy poniendo acorde a lo que voy dando en estas circunstancias. Se puede ser en otra forma, pero no me, ¿cómo se llama? Me trastorno mucho en estas cosas. Una tal muchacha que se llama Virginia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí el jefe de grupo? Si es que me pueden responder. ¿Cómo se llama el jefe de grupo en este grupo? Si es que me pueden responder, me pueden decir, ¿verdad? Aquí sí me respondía en el otro grupo, el A, ¿verdad? Y se llama Virginia. Le di unos cuantos minutos para que consultara por línea a tus compañeros cuál sería el siguiente tema. Y les puse dos. La inmunidad o la fisiología endocrinológica. Y me dijeron que la fisiología endocrinológica. Y estuve de acuerdo con ellos. Porque si bien la fisiología y los conocimientos de la inmunidad son vitales para su formación, porque ustedes van a hacer serología y de una forma u otra van a tenerle, van a ser de acuerdo cómo se fabrican los antivirales, cómo se fabrican los antígenos, cómo se fabrican los antisuedos y todas esas circunstancias. Ustedes seguramente van a estar en una fábrica porque son químicos, farmacológicos. No solamente van a hacer análisis de laboratorios clínicos, también van a hacer estructuras de la bioquímica, de la farmacia en estas circunstancias. y seguramente van a estar en una fábrica que fabrica anticuerpos, que depure anticuerpos en esas sustancias específicamente. Van a tener que hacer en esa forma, ¿no? ¿Y qué tal si alguno de ustedes o todos llegan a ser doctorado? Y llega el momento, como está sucediendo aquí en la Universidad Autónoma Autónoma de México, México ya están ensayando este antivirus, anticoronavirus, anticoronavirus en estas circunstancias, ahí va a llegar en cenas. Por lo pronto, a nivel internacional se está pidiendo la patente, la patente. ¿Qué es la patente? Quiero, quieren que les diga qué es la patente. Un laboratorio hace muchos estudios, muchos estudios para sacar un fármaco. Por ejemplo, un antibiótico. Lo descubre y lo patentiza. Por unos 10 años, él tiene la exclusividad de fabricar esa que se aneran a seco. Los otros no pueden hacer por ley, de tal manera que la patente les va a redituar todo lo que es el laboratorio invirtió para el estudio y fabricar ese fármaco, ese antibiótico. De tal manera que ya se va por razones internacionales y de pandemia, se va a pedir la patente de esos, de esas, de esos, de esos antivirus, anticoronavirus, esas inmunizaciones, esas vacunas y ya probablemente se vaya a hacer. por eso va a ser hasta años que se van por ya ni está López Obrador en las escuelas. Por lo tanto, vamos muy adelantados en la vacunación. Todos nosotros, maestros y los que estamos en la edad, ya decimos vacunados. Por eso es que ustedes tal vez me estén diciendo aquí ahorita, me estén diciendo de que quiere que vayamos presencialmente, si ya está protegido y nosotros no, porque sí puede ser, ¿verdad? El virus no solamente está en la sangre en esta circunstancia, no solamente está en, en el, en la piel, en esas circunstancias, ¿no? Por eso se, se recomienda que no se saluden de mano, por eso se recomienda que se pongan el tapabocas porque el virus está en la boca y en la, en la saliva, en los jugos que uno, este, en estas circunstancias. Uno puede tener el virus aquí en la mano y pasarlo a otra, a una persona que no esté, como sea, no esté protegida por esa vacuna y por eso sí tiene razón, pero como el, el doctor del catedrático está a unos dos metros de distancia, ¿verdad? Pues es muy improbable que les llegue a contaminar estas circunstancias. Por eso yo les digo que presencia, la presencia, que tengan ya clases presenciales, ya a nivel de México, Distrito Federal y otras alcaldías que están en, en semáforo verde, ya van a empezar para el día 15, probablemente de, de junio, las clases presenciales. Para el día 7 de junio ya empiezan algunos de clases presenciales y nos hace falta esas clases porque las, las clases por línea no, no son efectivas, no es posible, no hay nada con la clase presencial, pero las premisas en tres. Ustedes pueden decir ¿por qué hagan? ¿por qué este? Hace muchos y por unos ya se va a acabar el semestre, ¿verdad? Pero sin embargo, este, ustedes han venido ya presencialmente unas o dos veces y los de A han venido casi todos ya presencialmente, Porque ya en estas circunstancias empezamos. Una vez dicho esto, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema de la fisiología de las glándulas de secreción interna. Gracias. Gracias. Aquí me da la impresión de que nadie me escucha porque no me responden a nada. ¿Quién sabe? Vamos a seguir adelante. Fisiología de las glándulas de secreción interna. Importancia. para el químico farmacobiólogo. Para el químico farmacobiólogo. Haciendo un preámbulo de estas circunstancias en esta, antes se llamaba escuela de química, de bioquímica en estas circunstancias. Lo único que sacábamos aquí era este licenciatura en bioquímica, en química clínica, nada más. Antes, aquí, aquí, aquí en esta, en esta escuela, que era escuela antes, este había alumnos que solamente venían de las, de la secundaria y después se estableció que se deberíamos hacer el licenciado en bioquímica. Y entonces, ya solamente los que venían de la prepa, de la prepa en estas circunstancias. Ya después ya dejamos a los que eran técnicos. Se llamaba la, la, la carrera técnico en bioquímica, técnico en bioquímica, técnico en bioquímica. que eran los que hacían, podían poner un laboratorio, pero, no es porque sabían hacer las técnicas de, de los análisis de laboratorio. Pero ya cuando es una licenciatura, tiene que tener muchas materias para que ustedes sepan las bases científicas de lo que van a hacer, de lo que están haciendo en estas circunstancias. Y entonces se llama facultad. La diferencia entre escuela y facultad, la diferencia entre escuela y facultad es la siguiente. Una escuela es en donde se, se dan las, las, este, las materias que dicta este, los cánones, por decir así, de una licenciatura, ¿verdad? Los cánones. Física, química, etcétera, etcétera. Pero cuando ya en esa escuela ya hay laboratorios y que hacen investigación científica, ¿verdad? Entonces se llama facultad, ya sube de categoría, se llama facultad. Aquí en esta facultad de ciencias químicas, ¿verdad? Se hace doctorado y este, y otros, otros grados más abajo del cielo, este, hay en esas circunstancias se hace, se hace doctorado y se hacen investigaciones científicas, ¿verdad? Se hace, por eso somos facultad de ciencias químicas, facultad de ciencias químicas. Y no solamente eso, sino un grado de eso para hablarles en las circunstancias. Las escuelas deben estar certificadas por un instituto que no me acuerdo cómo se llama, pero es el instituto de certificación de las diferentes, este, universidades. ¿Qué es una, este, una, una licenciatura certificada? ¿Qué es una certificada? ¿Qué es una certificada? Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo. Un médico, por ley, no puede ejercer la profesión de médico si no tiene cédula profesional que admita que ya por lo menos presentó el examen profesional, ¿verdad? Un leguleyo, que es un pasal, que es un, este, un licenciado, puede ejercer la licenciatura de leyes de derecho sin, sin, sin ser, sin tener cédula profesional. ¿Por qué? Porque basta con que lo, este, lo apatrine, por decir así, un licenciado que le dé la firma, ¿verdad? Y él puede ejercer toda esta circunstancia. ¿Por qué es esa protección de las leyes? Porque el médico va a tener mucha responsabilidad de, de la salud, de la vida de la gente, entonces tiene que estar certificado con el certificado profesional. A nivel de la, de la escuela, a nivel de la facultad, también hay una, un instituto de certificación y aquí han venido dos o tres veces y presumimos nosotros porque aquí yo también me considero ya también como parte de esto, estamos certificados, certificados. Esto lo podemos decir nosotros a nivel de, de una, ¿cómo se llama? De una, de una fábrica de, ¿cómo se llama? De filtración de agua, ¿verdad? si no tiene certificación es, se llama patito, es decir que no tiene los cánones específicos para, este, certificar, para asegurar que lo que está vendiendo es así. Una, 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 una purificadora patito es aquella que pasa nomás por un filtro pero no, no lleva todos los cánones que deben tener, qué cantidad de solutos, etcétera, se llama patitos en esta circunstancia, ¿no? En esa forma, ¿no? Los restaurantes también son certificados en la cual van los inspectores para ver, ¿verdad? Para ver si se cumplen con los lineamientos que marca la, este, el proceso de, la limpieza, la, este, ¿cómo se llama? Que el contenido, etcétera, etcétera, en estas circunstancias, en esa forma, ¿no? Pero hay, este, en la cosa de los restaurantes, hay restaurantes a nivel de, de la, del comercio general, ¿verdad? Yo cuando era joven, ¿verdad? Me gustaba mucho, aunque tenía un poco ya de dinero y podía ir a un restaurante, me gustaba ir a comer en la calle, en la calle, en la calle, ¿no? Pero hay mucha gente muy disquillosa que dice, no, vamos a un restaurante porque ahí sí las, están limpias las cosas y sigues en ese circunstancia. pero, pues nunca me pasó nada, pero sí, una, dos, o tres, estudios, y arreglados de circunstancias. ¿Qué? La importancia, vamos a ver, la importancia de este tema, ¿no? se llama el tema Un abrazo. Un abrazo. Miguel es el mero, mero, ¿verdad? Es el mero, mero, es un joven, ¿verdad? Que tiene unos lentes ahí. Hace el mero, mero. Este, la fisiología de las glándulas de secreción interna, las glándulas llamadas endócrinas, endócrinas, glándulas endócrinas, glándulas endócrinas. En términos muy generales, uno que es una glándula, glándula es una estructura, es un órgano, un órgano que produce alguna sustancia biológica. Eso es lo que es la glándula, ¿no? Glándula quiere decir esa estructura que produce un producto del organismo, un producto del organismo, ¿verdad? En esa estructura, es una glándula. Hay glándulas muy grandes y hay glándulas muy pequeñas, mucho, muy pequeñas. Y si alcanzan a tocar siquiera la mente, libertan poco, nada más. Lo que vamos a estudiar entonces es la fisiología de las glándulas de secreción interna. Las glándulas de secreción interna se llaman endócrinas, glándulas endócrinas. Crinos es eyección, crinos es eyección, salida, formación, en ese lugar, secreción interna. Pero para seguir adelante, en este repaso, vamos a hablar de qué es las glándulas de secreción externa y las glándulas de secreción interna, las dos en estas estructuras. Las glándulas se pueden dividir entonces en exócrinas y endócrinas, exócrinas y endócrinas, exócrinas y endócrinas. Las glándulas de secreción exócrinas, ¿verdad? Secretan o depositan sus productos, ¿verdad? A las cavidades y al exterior del organismo. A las cavidades y al exterior, ya sea una cavidad orgánica, ¿verdad? O al exterior de la piel. Ejemplos. Las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Secretan en la piel, están en la piel, secretan hacia afuera. Ustedes, en alguna forma, si es que llegan así, van a ver, van a saber qué componentes tiene el sudor. Por lo pronto, tiene un olor específico a mugre o a vinagre o así en estas cosas. Hablando del sector interno, externo de las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Mantiene el equilibrio térmico del organismo. Cuando el mundo tiene mucho calor, entonces empieza el sudor a sudar en estas circunstancias. Cuando el ambiente es muy caluroso, pues entonces se trata de subir el calor del corporal, pero se mantiene el equilibrio a través de la sudoración, ¿verdad? A través de la sudoración en este sentido, en esa forma. Bien, glándulas, otros ejemplos de las glándulas de secreción externa. Las glándulas lacrimales, glándulas lacrimales, glándulas lacrimales. Este es un ejemplo que hemos dado y vamos a repetirlo para que quede bien claro, ¿no? Las glándulas lacrimales. Las glándulas lacrimales se encuentran en la parte superior externa de este hueso que se llama frontal. Esta es la fosa lacrimal, aquí se encuentra dentro de la fosa. Esta es la fosa ornitaria. Esta es la fosa ornitaria. Vamos a ponerla así para que ustedes no entiendan más. Esta es la calaca. Estas son las fosas ornitarias. Estas son las fosas nasales. Estas son los riendes. Aquí en esta parte adentro, ¿verdad? Este es el piso de las fosas ornitarias. Este es el fondo. Aquí se encuentran estas glándulas lacrimales. Que tienen mucha innervación parasimpática. Simpática y parasimpática en ese sentido. Y su producto es el líquido que se llaman lágrimas, 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 lágrimas. Para entender un poquito más, las lágrimas es una solución de proteínas principalmente. Una solución de proteínas. Seguramente ustedes han tocado las llamadas chinguiñas. Aquí. Aquí se ponen las chinguiñas. Y esto es una forma de cristalización. Cristalización. Cristalización de lo que está, de esas proteínas en solución de ese líquido que se llama lágrimas en ese sentido. Si ustedes ven esas estructuras romboidales de las chinguiñas, van a ver que son estructuras que tienen facetas, ¿verdad? Y por eso ya tienen una dureza mayor. Y si ustedes se rasgan aquí, pues puede ser que se enteran un poquito estas circunstancias, ¿no? Las lágrimas, aquí se secrita por las lágrimas, engañan la parte anterior del ojo, la esclerótica. Y el parpadeo hace que esto se lubrique. Porque si nosotros no fuéramos por las lágrimas y no hubiera el parpadeo, ¿verdad?, en estas circunstancias, pues entonces los rayos solares desecaban y producían trastornos importantísimos de la córnea en estas circunstancias, de la córnea en esta córnea, ¿no? Y aprovechando el viaje, ¿verdad?, siempre les platico ya a mis alumnos lo siguiente, ¿por qué en el pensamiento colectivo de la humanidad se produce este sentimiento de cerrarle los ojos, los párpados, ¿no?, a un cadáver, a un cadáver, ¿no? Como un acto de piedad, un acto de piedad, ¿saben por qué? Porque si ustedes, teniendo ante sí un cadáver, que puede ser muy estimado, muy querido, pues puede ser un familiar, están viendo los ojos, da la impresión que los están viendo. Por eso dicen por ahí que los ojos son la expresión del alma. En esas circunstancias, entonces, de cerrar los ojos para que ya no los se vieron, porque nos producen nervios, el verbo, así, en circunstancias, cerrarle los ojos, es una actividad en esas circunstancias. Bien, después de esto, la partida, la primal está aquí, y ahí hay un conjunto que va a las fosas nasales, a estas dos nasales, y va a las, este, a las fosas nasales, y luego es absorbido totalmente. Pero cuando es de mucho, ¿verdad?, mucho, muy grande, se desmontan hacia acá, ¿verdad? O si no, a conducto nasal, a las fosas nasales, y hasta sale en forma de mojo, aquí, uno ha convertido poco denso en estas circunstancias, en esa forma. Eso es lo que. Ahora vamos a poner otro ejemplo de, de las secreciones externas, exócrinas. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la lengua, aquí, hacia arriba. Esto es por el glúteo, igual. Aquí tenemos los dientes. Y aquí tenemos la boca. Aquí hay dos productos. De las glándulas sublinguales, que están abajo en el piso de la lengua, están las glándulas sublinguales, que secretan saliva. Hay otras más atrás, que son, este, las laterales, de las glándulas salivales, en esas circunstancias, ¿no? Pero estas son las más, las más activas. ¿Alguna vez ustedes se han visto que cuando tienen, están salivando con alguna circunstancia refleja, de un antojo, etcétera, etcétera? Esto se ayuda tanto, que esta salida en forma de, de, de aguas. En esas circunstancias, ¿no? La saliva en esa forma. La saliva es una, una solución también, que ya contiene, en solución, enzimas digestivas, en estas, en fin, enzimas digestivas. Otro ejemplo de las glándulas, de secreción externa, las glándulas salivales, en estas circunstancias. Las glándulas sudoríferas, las glándulas sebáceas, todas esas partes en este botaje. Bien. Antes de seguir adelante, ¿verdad? Vamos a hablar nosotros de, la estructura general, la estructura general de una glándula de secreción externa. Una glándula de secreción externa, ¿verdad? Se puede hacer un corte de ella, que tiene un conjunto secreto. Este es la, la, el cuerpo de la glándula. El conjunto de secreción se va dividiendo, ¿verdad? Más y más y más y más y más. Hasta formar estas circunstancias, esta forma, ¿no? Vamos a poner aquí un conjunto secreto. Aquí tenemos estas, estas células del conjunto secreto. Estas son las glándulas que secreción en esta circunstancia. En este caso, la saliva o las glándulas. Esto se llama paréntesis. Estos son los conjuntos terminales de esa planta, ¿no? de esa forma hay como se llaman las estructuras que lo están envolviendo pueden apachurrar esto es un conocimiento que ustedes deben manejar que no es exactamente muy importante para su formación pero que van a es un lenguaje y además lo van a tener que tener para otros conocimientos específicos glándulas de secreción son diferentes productos pero antes de seguir adelante ¿verdad? vamos a hablar ahora de las glándulas de secreción interna que es lo que vamos a glándulas endócrinas 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 Gracias. 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 Pues nos quedamos a la mitad de la clase. Gracias. 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 ¿No me están oyendo? Sí, ya. Ya lo escuchamos, profe. Se volvió a apagar su micrófono Se volvió a apagar su micrófono Se apagó otra vez su micro, profe Ahí está, ahora sí ya está Ahí está ¿Qué te dijeron? ¿Dónde estabas? Acá ¿Cómo se llama tu bolsita esa? Mariquera, ¿no? Mariquera Mariconera, porque parece bolsa de chaval Bueno, camaradas Parece que no me estaban oyendo nada Ni nada, pues entonces vamos a hacer un pequeño repasito Vamos a mencionar En este repaso Este re-repaso Las glándulas de secreción externa Ya vimos La función, cómo hacen esas secreciones Y vamos a hablar entonces De la localización de las glándulas De secreción externa En esta hoja 33-1 Escanienla Y pónganla en su pantalla En esta Escanienla Escanienla Y pónganla en su pantalla 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 Si ya la tienen Ya la escanearon En circunstancias En este croquis Nos está hablando De la localización De las principales glándulas De secreción externa En la cavidad craniana En la base de la cavidad craniana Se encuentra Se encuentra una glándula Que se le ha dado el nombre De glándula maestra Glándula maestra Glándula maestra Que es la hipófisis Que es la hipófisis También se llama Glándula pituitaria La glándula pituitaria Ya no se usa ese No es el nombre Pero Nos sirve para que Que es una pituita ¿Por qué se llama glándula pituitaria? Porque cuando no se sabía Mucho de anatomía Entonces Si nosotros metemos Una ledna Un cuchillo Lo que sea Con las cosas las aves A la parte más superior Caemos en la cosa pituitaria Que es En la graniana En esa circunstancia Y se creía Antes Antes Se creía Que los mocos O sea Las secreciones De la mucosa nasal Salían de aquí De esa De esa glándula Por eso se llama Glándula pituitaria Más específicamente Ya casi Se le llama Hipófisis Hipófisis La hipófisis Esta Hacemos todavía En unas circunstancias Esa glándula Hipófisis Secreta Hormonas tróficas Porque estamos Adelantando nosotros Que Las glándulas De secreción interna No son autónomas Sino que están Desperivadas De los mensajes También Este Hormonales Que dicta Esa glándula Maestra Esa Que se llama Hipófisis Hipófisis Ya veremos Los ejes Específicamente Y luego En la parte Anterior Del cuello Parte anterior Y inferior Del cuello Aquí Tenemos esa glándula Que se llama Tiroides Y a unos lados Arriba y abajo De los dos Nóminos De la hipófisis Se encuentran Las paratiroides En el repaso Que ustedes no oyeron Estábamos diciendo Lo siguiente Estábamos diciendo Este Que este Que las paratiroides No lo hemos visto No lo vamos a ver Porque es muy extenso Estas circunstancias Que se Que se Fleta La paratiroide La La glándula Paratiroides La hormona Paratiroides Que media el metabolismo De Los De los De los Del calcio Del metabolismo Del calcio En estas circunstancias Y luego ya Más abajo En esta parte Que se llama Esternón Si me están viendo Es aquí El esternón ¿Verdad? En la parte Posterior De este Hueso plano Que se llama Esternón Existió En la vida Reciente El llamado Timo De la glándula Timo Que es una glándula Que es una Este Un tejido Linfoide Tecido Linfoide El tejido Linfoide Este Fabrica Los llamados Timocitos Células Timocíticas Que Este En el Eslabón De la Inmunidad Este Celular Capacitan A las células De los llamados Fagocitos Para que Reconozcan Las sustancias Extrañas Y los engullan Eso es lo que Esos son los Micocitos Son colaboradores Eso tiene Eso es lo principal De los timocitos Ya lo hemos visto Y luego Más abajo Tenemos Los riñones Arriba de los riñones ¿Verdad? Aquí está En circunstancias Se encuentran Las glándulas Supra Renales Las glándulas Supra Renales Se llaman así Porque están Arriba de los riñones Las glándulas Supra Renales Ya hemos visto Que se encuentran Divididas por dos 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 facetas La parte externa O corteza Suprarenal La parte media Que es la más Voluminosa O médula Suprarenal La médula Suprarenal Produce las Catecolaminas Adrenalina Y no adrenalina Ya más o menos Se da cuenta Después Y las glándulas Y la corteza Suprarenal Producen los Mineral Corticóides Los glucocorticóides Principalmente Y las hormonas Sexuales También En esta parte Y aquí tenemos ¿Verdad? Ahí está en medio De los riñones Pero es un poquito Más arriba En este No lo digo Ustedes ¿Verdad? En el estómago Se sigue prolongando A través del Duodenum Duodenum Primera, segunda Y tercera Porción del Duodenum Luego sigue El intestino Dentado Aquí en esta parte En la parte posterior ¿Verdad? Se encuentra En el páncreas En el páncreas Hemos estado diciendo Ahorita En el páncreas Hemos estado diciendo Ahorita Que es una glándula De secreción mixta Igual como El guarlo Y el testículo La parte externa De secreción externa Del páncreas Es el llamado Jugo pancreatico ¡Suscríbete! 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 igual como cualquier glándula de secreción externa hay ductos y el ducto principal y el asesor de jugo panquerico y van a se encontrar aquí en la prueba de en estas circunstancias cuando viene uno de los productos principalmente de proteínas reflejamente se contrae esos ductos y secretan el jugo pancreático que tiene acción enzimática en las proteínas de tal manera que un alimento rico en proteínas hace que el jugo pancreático se secrete en estas circunstancias el jugo pancreático es muy muy peligroso puesto que cuando hay una una úlcera ¿verdad? pues se rega el páncreas el jugo pancreático al peritoneo y muere esa persona ya les platicaré una anécdota de un compañero que murió por pancreatitis y saluda padre pero en el estroma ya vimos que es el estroma pero me da ganas de volverlo a repetir no sé si vamos a repetir esto el croquis de una plántula de secreción externa es el siguiente a nivel microscópico se van formando estos ductos esto forma el paréntesis y lo que está en medio de los ductos de todas circunstancias este es el conjunto terminal se llama estroma esto entonces estas son dos dos partes de esa glándula de sección externa el estroma y el parente y son el parente estroma y parente pues en esta estroma de la glándula se encuentran acúmulos de células que se llaman islotes islotes pancreáticos ¿verdad? que tienen células A A, B y D A, B y D A, B y D A, B y D en este caso las principales estas células secretan hormonas específicamente de la insulina el bucagón y este y la recta en esas en esas dos jugos pancreas ya veremos vamos a poner como no tenemos muy bien eso vamos a repasar un poquito mejor en este espacio en esa forma ¿no? este es en pancreas exógeno y en pancreas endógeno y luego todavía nos vamos un poquito más abajo y nos vamos a en el sexo masculino antes de ir hacia abajo vamos a ver esta para que ustedes se entiendan como que no he llevado una anatomía lo que está en la parte en la calidad térmica ¿verdad? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ...de los órganos genitales femeninos, afuera, se me parecen. Este es el útero o matriz. Este es el útero o matriz. Este es el fondo uterino, este es el chernel uterino, y este es el canal cervicuterino, el cuello uterino. Esta es la vagina, o receptáculo vaginal, receptáculo vaginal o vagina, que es uno de los órganos que se hace la cópula, la cópula en el sentido. Estos son los labios del cuello uterino. Estos son los homiductos, a un lado y a otro. Los homiductos terminan en una franca, ¿verdad? Y vuelven al ovario. Esta es la glándula que nos interesa ahorita. La glándula de secreción externa. La glándula de secreción externa. La glándula de secreción externa del ovario es mixta, de secreción externa, secreta al exterior, en los ositos. O sea, los hombros, en estas circunstancias. Y al interior, hormonas llamadas estrogénicas. Hormonas llamadas estrogénicas. ¿Quién lo fabrica? Pues, el estroma de esa glándula. Ya lo veremos un poquito más de esas circunstancias. El estroma fabrica esas, este, esas glándulas, de secreción, esas hormonas que se llaman estrógenos. Estrógenos. El estroma de la glándula mixta, que se llama ovario, los estrógenos. Que producen el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, etcétera, etcétera. O sea, en el macho, o sea, en el hombre, ¿verdad? Las gónadas masculinas se encuentran afuera. ¿Verdad? En las llamadas bolsas escrotales. Este, ¿cómo se llama? Coloquialmente llamados huevos. El alcohol popular lo llama huevos. Huevos, 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 huevos. ¿Por qué? Pues que se parecen a un huevo. Simplemente por eso, ¿verdad? Un complejo más pequeño, etcétera, etcétera. Y esto se llama bolsas escrotales. Bolsas escrotales. Y para que ustedes vayan teniendo alguna idea de lo que queremos decir, alguna, ya, de este, de hitón, de este, interés, los testículos, los testículos, este, testículos o huevos, ¿verdad? Se embrionalmente están, se forman arriba de la pelvis, arriba de la parte, y luego van deshidriendo productos específicamente de peritoneo, necesitarios. Cuando un testículo no llega, se llama criptorquidia testicular. Criptorquidia testicular. Se ha visto experimentalmente y por las, por las, este, por la, este, por la medicina, por las enfermedades, que si un testículo permanece con el calor intragominal, que es mucho mayor al calor externo, si el calor externo son 24.7 grados, ¿verdad? Y el 34 grados adentro es mucho mayor, ¿verdad? En esas enfermedades. Se deja ahí, entonces ese testículo puede degenerar en cáncer testicular, cáncer testicular, cáncer testicular. Por eso es que, los cuidados que debe tener al nacer de un médico, mujer o hombre que esté atendiendo un parto, es ver si los testículos están en su lugar, en esas circunstancias. Y lo primero que le atrae al ver un niño al nacer, en primer lugar, que llore. Y así se está dando cuenta de que ya los albioros pulmonares se dilataron en ese sentido, ¿verdad? Y ya comenzó otra circulación que ya no es la circulación placentaria. El embrión placentaria en esas circunstancias. Y a ver si tiene testículos. ¿Y por qué es eso? Porque a los familiares y al médico les interesa qué sexo tiene su producto. Hoy en día, con los adelantos de la ciencia, de la bioquímica, como ustedes lo van a hacer, se puede hacer la detección del sexo, aun cuando el producto esté adentro. Y también por los rayos sexos. Pero esto se puede hacer directamente antes de que los rayos sexos lo puedan detectar. a través de las células que están disueltas en el líquido ambiótico, ¿verdad? En el líquido ambiótico, ¿verdad? Se puede hacer en estas circunstancias. Porque al hacer un estudio de estas circunstancias, no es lo mismo el genoma del masculino y del femenino. El par sexual se puede detectar en estas circunstancias. Se puede detectar. Si una mujer tiene la necesidad de, y una familia tiene necesidad de saber el sexo, aun antes que naciera, se puede hacer a muy tempranidad con el líquido que está envolviendo al producto, que está envolviendo a la placenta. En esas circunstancias, se saca el producto y ustedes, si son citólogos, o si tienen esa especialidad, ¿verdad? Pues van a saber qué sexo tiene, aun cuando no se pueda saber en los rayos X. Aun cuando no se pueda saber en los rayos X, se puede saber el sexo que tienen en esas circunstancias. O si hay una anomalía, etcétera, etcétera, en esas circunstancias. Una trisomía, etcétera, etcétera, en esas circunstancias, se puede saber, ¿verdad? Este, les voy a contar una anécdota para librar un poquito su, como que, la atención que tienen. Entonces, les voy a platicar, les voy a platicar una anécdota, ¿no? Este, yo atendí un parto. Antes, pues era médico general, hacía segunquí y todo eso, pero atendía partos, igual como si era una parte de todo eso. Y en esa clínica particular que yo estaba trabajando, me estaba retardando de salirme y mi horario ya se había acabado, ya casi, ya me entregué a la enfermera y ya supe, y en ese momento que salí yo de esa clínica, del edificio, me alcanzó el padre de familia que apenas había llegado, doctor, doctor, dice, ¿qué sexo tiene? ¿Qué es eso, hombre o mujer? Y que le dije, pues eso, es una mujer, es una hembra femenina. Y que creen luego se lo desmoralicé y dije, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, ah, es sangre para los lobos, carne para los lobos. ¿Qué te estaba entendiendo? Era machista, seguramente, era machista porque tenía que, este, que siendo mujer, pues tenía otra categoría en esas circunstancias. Y también lo que se me enfrentó muchas veces al sacar un niño y que lo vea el padre, dice, este es mi hijo, pero después se compone, como lo ve, muy feo al nacer, pero perfecto, déjame nacer en mis circunstancias. En esa forma, ¿no? Y ya, este, otro, otro, este, ¿cómo se llama? Otro anécdota mío de estas circunstancias colaterales es lo siguiente. Este es lo hago así para que descansen un poco sus mentes. Estando yo, mi consultor, allá por cerca del mercado 5 de mayo, no sé cómo se llama las circunstancias, en el centro, estaba ahí el edificio y yo tenía mi consultorio, me llegó un hombre diciéndole que quería saber, él solo iba a hacer, quería saber por qué al casarse, se tuvieron que casar porque había embarazado a su mujer, a su novia, en ese caso, a su amante, y que ya había pasado dos años, creo hasta más, y no había tenido otro niño y quería saber. Entonces, yo le dije, bueno, lo único que se puede saber es por qué esas circunstancias es en su, que se viene usted a presentar haciendo un examen de espermatoscopía, es decir, espalmitograma, en ese caso, el recuento de los espermatozolos y eso lo hacen los, los químicos farmacobiosos, lo hacen, así como hay el recuento de glóbulos rojos y glóbulos blancos, también hay el recuento de espermatozolos, eso lo hacen. ¿Cómo es? Pues con un, con un producto de se cuenta en los espermatozolos la forma, la cantidad y este, y el movimiento de esos espermatozolos y se cuenta esto de circunstancias. Y hay parámetros para saber si es estéril o es, estéril es individuo, cuando hay muy poquitos ya no es posible que pueda ser. ¿Y qué creen? Le mandé a hacer, le mandé a hacer, le mandé a hacer ese espermatograma porque yo tenía un amigo que también trabajó de maestro aquí, ¿verdad? El doctor Mora porque tenía, era médico y también tiene un formato biólogo de hacer ese espermatograma. ¿Y qué creen? No se encontró un solo espermatozol en el recuento, en el cerebro. No se encontró uno solo. Nada, nada, nada absolutamente. Esta, esta, ¿cómo se llama? Esta enfermedad se llama enfermedad del castillo, la cual quiere decir que se encuentran todas las células de ese testículo menos los espermatozoides que se llaman células de Sertoris únicamente. y cuando llegó a decirme ya está el resultado, ¿qué qué? Me lo dio directamente mi amigo, el químico que estaba ahí a un lado de su laboratorio, me lo dio directamente y dice ya fui a ver pero dice el químico que ya se pasó el resultado y yo pasé el resultado y no había un resultado. Y entonces le iba a decir que él no pudo haber tenido un solo hijo porque nunca había tenido nunca había sido fértil, él nunca, nunca, nunca. ¿Y qué creen? Y se lo he contado a mis alumnos para que usted qué hubiera hecho. Y muchas de las alumnas dicen yo le había dicho la verdad y otros dicen no. Y yo lo que hice con realidad lo que hice es que le planteé una mentira piadosa. Le dije una mentira piadosa. Le dije mire usted es fértil pero haga todo lo posible para que tenga relaciones sexuales con su esposa cuando le esté volando, etcétera, etcétera. Y no le dije que no podía tener hijos. ¿Saben por qué no le dije? Le dije por esto. ¿Qué tal si este individuo es muy muy celoso y va a descubrir por mi diagnóstico va a descubrir que nunca pudo verte en hijo y el hijo que tiene ahí que lo quiere mucho tal vez es hijo del vecino o del amante de su esposo? ¿Y qué tal si por mi culpa este celoso mata a su mujer y me arrepentí y le dije no, ustedes quién sabe si después consultaría otra vez pero el caso es que ya me lo quité y me quité una propuesta en medio porque si le hubiera dicho la verdad ¿qué tal si este individuo mata a su esposa por el fiel? Pero muchos de ustedes sin meditarlo mucho sin meditarlo mucho recibir nada esa es la circunstancia en la tierra en esa circunstancia ustedes pueden decir oígame cabrón oígame cabrón no que usted es muy ateo pero ser ateo no es ser cruel sino tener humanismo humanismo en esta circunstancia estas son las glándulas de secreción externa e interna hacia el exterior hacia el exterior los testículos este secretan el semen el semen ¿verdad? y hacia el interior ese estroma de los testículos estroma de los testículos fabrican las hormonas que es principalmente la testosterona el ovario también es una glándula de secreción mixta el estroma de ese ovario está formado por las células que están en medio de los folículos ováricos que fabrican los estrógenos y las células de los de los colículos ováricos secretan la progesterona el cuerpo lúteo y este y al exterior ya vimos al exterior como glándula de secreción externa fabrican al exterior los los ositos los hombros en estas circunstancias esto es una vez dicho esto esto Gracias. Vamos a hablar nosotros a la ligera de lo siguiente. Gracias. 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 Así como hemos visto, a grosso modo, el mecanismo de acción enzimáticas, el mecanismo de acción hormonal se parece mucho en esas circunstancias se parece mucho como hemos estado diciendo y estamos repitiendo ahorita que las hormonas se encuentran en el torrente sanguíneo de tal manera que todas las células del organismo tienen contacto con las hormonas pero solamente en las células que tienen receptores hormonales es en donde se produce este proceso que es lo que desemboca que es lo que desata el haber producido recepción de esa hormona lo que desata es la acción genética la acción genética y la acción genética se produce cambios en el metabolismo y a grosso modo los cambios en el metabolismo es aumentándola o disminuyendo el proceso metabólico en estas circunstancias en esa forma de tal manera que este receptor hace que esta hormona que va a recibir que tiene esta célula que tiene que va a recibir este que tiene este receptor va a agrandar va a utilizar energía igual como en la moneda de intercambio energético eso es lo principal en estas circunstancias pero aquí vamos a poner un croquis que después vamos a agrandar todavía cuando venga la siguiente clase y ve los ejes los ejes hormonales son los siguientes ya lo estamos repitiendo existe una parte en el cerebro que se llama igual para ya no vamos a detener mucho porque es el cotalo en nuestro caso es que es una parte del cerebro que secreta las hormonas de liberación las llamadas hormonas de liberación las hermanas hormonas de liberación existe poca distancia desde el punto de vista de las de los ductos arteriales ¿verdad? entre esta estructura cerebral y lo que se llama la hipótesis la hipótesis anatómicamente se encuentra formada por el lóbulo anterior o del hipótesis lo que hemos estado repasando nosotros que la hipótesis es una prolongación del cerebro hacia la fosa pituitaria a la fosa pituitaria en esas circunstancias este esta hipótesis ¿verdad? secreta varias hormonas tróficas varias hormonas tróficas varias hormonas tróficas en esas circunstancias y las de los hipótesis se detectan nada más dos hormonas ¿verdad? que van a hacer su efecto en todas las hormonas no hay una célula de por medio en estas circunstancias esto produce las hormonas tróficas ¿verdad? primero vamos a hablar de esas hormonas de liberación en el hipótesis se secretan esas hormonas de liberación que hacen que las células que van a que están produciendo diferentes hormonas aquí lo que han fabricado se nivele al torrente sanguíneo y aquí hay una glándula este blanco o diana ¿verdad? vamos a ver que es el tiroides el tiroides fabrica la 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 hormona tiroidea pero no se libera hasta que viene esta hormona tirotrófica y hace que la que esta hormona que está fabricando se ha distribuido hacia el torrente sanguíneo y así efectúa su función estos son los ejes en la clase que viene vamos a hablar en la hoja número está muy opaca pero estudien ahí ustedes porque debe haber cierta ¿cómo se llama? interés de que ustedes estudien lo que están oyendo lo que captaron en este en su en su internet ahí en ese lo pueden repasar y si lo que tienen que hacer como tarea clásicamente es que ustedes suban su su hoja número 33 y es la que vamos a ver nosotros hizo pacto en la siguiente clase ¿verdad? ok nos toca el el lunes de 3 a 4 y de 4 a 5 otras dos cosas dos horas el lunes de 3 a 4 y de 4 a 5 vamos a ver esa hoja que ya nos estamos diciendo aquí pónganlo ahí ya directamente para que cuando ya estemos dando la clase ustedes lo tengan en la pantalla sé que no tienen las hojas ¿verdad? pero entonces ya lo escanean ya lo meten lo tienen ahí como en una ¿cómo se llama? una memoria o lo que sea lo tienen ya en mano lo ponen y es lo que nosotros vamos a dar la clase ¿verdad? yo bueno me voy a poner aquí voy a escribir un poquito de eso ¿verdad? para que se compare una cosa como nosotros ya deben tener en su pantalla esa hoja número lo que me acabo de decir ¿verdad? esa hoja ya que ya escaneada para que ustedes la pongan en esa memoria o lo que tengan para que la pongan en esas circunstancias en esas circunstancias ya con eso y todos los que me estén oyendo todos los que me estén oyendo aunque no sea presencial pues ya lo estén viendo en la pantalla en esas circunstancias recuerden que vamos a hablar de los ejes hipotálamo hipófisis y glándula diana y así sucesivamente en esa forma y que vamos a ya terminar siguiendo el escenario que el estudio de las glándulas de secreción interna puesto que secretan hormonas son muy importantes desde su punto de vista de químico farmacólico porque ustedes van a detectar las hormonas en un laboratorio de primera porque de segunda no se puede tener que tener aparatos especiales en estas circunstancias tienen que detectar y esto es fundamental para el ejercicio de la medicina y también para ustedes ustedes si quieren ser verdadero químicos van a tener que emplear todos esos aparatos o al mismo momento en ese barato para determinar las cantidades de hormonas en esa forma vamos a hablar entonces de las hormonas principales y sus efectos y funciones que desarrollan es muy importante en esta forma una vez dicho eso traen los vidrios el lunes de 4 a 5 5 a 6 de 3 a 4 de 3 a 4 y de 4 a 5 desde el adjierto que ya menos se termina el curso fue un curso fallido mientras pues este que les vaya muy bien en ese también ya estoy vacunado dale profe cuídese gracias profe nos vemos vamos a ver Gracias.